¡Suscríbete al canal! ¿Tienes una mano para arrojársela a alguien? Sí, porque es suave el impacto, pero contundente. Pero no pasa nada. Desde que... ¿Por qué estás tan obsesionado? Todos estamos medio fuera de cuadros. Cine, cine. Desde que este programa instala consignas, instala categorizaciones, da herramientas, nosotros no paramos de ser virales. Eso es cierto. Hemos instalado al hombre lesbiano. Sí, sí, así parece. Y parece que todo el mundo es hombre lesbiano ahora. Ahora nadie es un hombre trola. ¿Qué pasó? Nadie es un hombre gato. De repente, cojo de brilo está vacío. Bueno, pero me parece preocupante. Porque si vamos a tener este poder de influencia, no es redistributivo. O sea, porque necesitamos hombres trolas y necesitamos hombres gatos también. No, no, pero es que igual no te preocupes tanto porque es un problema de autopercepción. O sea, la gente... Obviamente, si vos lees todas las categorías, todos quieren ser lesbianas. Exactamente. Ahora todos los hombres quieren ser lesbianas. La pregunta es si todo el mundo quiere a los hombres lesbianos. Porque está esa falsa idea de que capaz hay personas a las que les atrae el hombre trola, el hombre gato. Y uno piensa, ah, no, tengo que decir que soy hombre lesbiano porque eso es lo que atrae. No creemos nuevos mandatos, diría. Exacto. O sea, lo suficientemente construidos para... Sí, para efectivamente poder ser flexibles, permeables. Yo estoy como... Estamos todos corridos. ¿Sabés qué pasa? Descentrado. ¿Sabés qué pasa? Esto hay que aclararlo. Esto hay que aclararlo porque ya no es la primera vez. Ya viene sucediendo sistemáticamente. Los miércoles a la noche acá hay un programa. Sí. Hay dos programas. El de ayer estuvo particularmente muy bueno. Sí, pero alteran todo el sistema de medios. No, no mientas porque es todo... Dejan el aire prendido. Eso hay que decirlo al aire. Dejan el aire prendido. Greta Thunberg no estaría orgullosa del show. Odian el planeta. Odian el planeta. El show está mucha tecnología, mucha tecnología. Odian la naturaleza, la detestan. No queremos cargarnos a la comunidad del show porque sabemos que es... Bastante picante. Bastante picante. Pero si nosotros llegamos redormidos acá y de repente está todo desconfigurado. Y vos decís, ¿qué tienen contra nosotros? Yo creo que es algo personal. Recordemos la amenaza. La amenaza es que cuando arrancó este programa. Sí, es verdad. Es personalísimo. Pero también hay que decir que acá todas las personas efectivamente hacen lo que quieren con los auriculares. Uno llega el lunes y nosotros acá tenemos un bichito que es como un retorno para estos auriculares. Y se supone que el 1 es el 1, el 2 es el 2, el 3 es el 3. Y ustedes saben que yo soy una persona medio obse. No, pero estaría bueno que el 1 sea el 1. Claro. No que sea el 4. No es que el 1 es el 4 siempre y ya está. Y uno dice, bueno, nueva forma de verla. No, no, no. El 1 hoy es el 1, mañana es el 4. El 3 pasado puede ser, puede no estar directamente. No, no, es, es, realmente así no se puede vivir. Es una locura. Es una locura. Necesitamos un país normal. Necesitamos que la República de Gelatina vuelva a ser normal. Así que le pedimos, por favor, a ustedes que se suscriban a gelatina.com.ar. Seguro va a poner las cosas en orden de inmediato. En el botón de primer aviso entran, ahí está el QR maravilloso, hacen captura, entran al link, ponen el botoncito, hacen clic sobre primer aviso y pueden aportar mensualmente o pueden hacer un aporte único también. No conocen la inflación el sistema de suscripción de gelatina. No, no hay inflación de gelatina. Iron Oger. ¿Qué es eso? No sé cómo se usa. 7.8, no tengo idea, ¿no? ¿Qué es eso? Una escala de Ritzer. Perdón, Lucas Fauno, nuestro colega está en el chat, dice dos minutos de escuchar gelatina y ya tengo un conflicto identitario. Es la idea. Bienvenido. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno. Nosotros también tenemos conflictos identitarios. Es todo lo que soy. Los expongo abiertamente todos los días. Tener conflictos identitarios es mi identidad. Claro, claro. Es mi identidad. Escuchame una cosa, estoy con un problema serio. A ver. Vieron que llega una edad cuando, no sé, para mí estás más cerca de los 30, que la relación con los padres ya es como que, bueno, ellos ya curaron el nido vacío, vos ya entendiste y los perdonaste de algunas cosas. Sí. Pero igual tenés que mantener y cultivar una relación familiar. Sí. En el mejor de los casos, sí. Sí. Bueno, pongámosle que todavía creemos en la familia y en Dios y patria. Sí, sí, sí. Entonces, querés construir o por lo menos cuidarlo. Bueno, resulta que este fin de semana vienen mis viejos. Ok. Mis viejos vienen bastante. Mis viejos vienen bastante. Les recuerdo que están separados. Así que, pero igual ellos se llevan espectacular y vienen y nos visitan. ¿Están separados tus viejos? Están separados. Yo no puedo creer. Yo no puedo creer. Yo también me lo pregunto. Pero es que realmente se genera como toda una cosa donde no parece. Sí, exactamente. ¿Estás tocando un tema sensible? No, no, para nada, para nada. Ah, bueno, bueno. No, pero también me cuesta explicarlo. A mí me cuesta mucho explicar la relación de mis padres. Claro. Pero está bien. Sí, están separados, se llevan muy bien. Nos quieren mucho, claramente, y por eso vienen seguido y vienen juntos. Porque también venir del campo es todo un presupuesto. Con los caballos, o sea, te tenés que traer. Sí, claro. ¿Se queda uno y uno? Tipo, ¿uno tocas otro en lo de tu hermano? No, pues eso es lo que yo tengo para traerles. Este fin de semana yo tengo muchos eventos. Dejé de no trabajar los fines de semana, ahora trabajo los fines de semana. Claro. Y me pasa que llega esta edad en la que uno tiene que sacar a pasear a los padres. Sí. Ah, sí, eso pasa. Ya no te sacan a pasear ellos a vos. Sí. No te llevan al cine, no te llevan a comprar ropa. Ya está, mami, no me compre más ropa porque no sabés ni cuánto, de qué talle uso. Si quiere comprarme a mí, encantado, ¿eh? Mirá, está en el chat, así que no pidas mucho que enseguida agarra. Algún día nos vas a presentar porque ya con mi saco... ¿No la conocen todavía? Yo no la conozco. Ah, bueno, podríamos. O sea, tenemos un vínculo digital. Virtual, total. Ya encariñados. Ella es re de cholula, así que sí, entra de lleno. Tomamos unos mates. Y tenemos que sacarlos a pasear. Y no sabemos dónde. Y siempre es tópicos comida. Ok. Como que a mi viejo le gusta probar comidas nuevas. Entonces, bueno, empezamos con el sushi. De repente era como, bueno, vinieron, no sé, como tres meses seguidos y cada vez que venían pedíamos sushi. Y era como, pará, bueno. Es un presupuesto. Y ahora, además, y ahora estamos en comida... Pablo Bechala está por ahí, ¿puede ayudarme con esto o no? No, somos pais. De baja. No, no. Creo que están flasheando con comida armenia, ponele. Qué rico. Muy rico la comida armenia. Claro, pero ¿a dónde los llevo? A Palermo. Palermo tiene la comunidad armenia ahí súper instalada. Camino, tipo, cualquier lado. Palermo, Palermo. No, no, pero justamente la comunidad armenia en Palermo es donde es. Pero a cuál, pero a cuál. Hay un localcito. La calle armenia, literal. La calle, y está el Centro Cultural de Armenia, está la iglesia, está la escuela. Estás en... Sarkis. Sarkis es comida armenia. Sí, pero el tema de Sarkis es que es muy difícil porque hay mucha gente. No, tenés que rehacer cola en Sarkis. Sí, sí, por parte no se enraje. Es como la anchoita, pero... Gorriti. ¿Gorriti? Y no me acuerdo si es justamente armenia o la anterior, que creo que es Gorruchaga. Esto es muy importante. Gorriti y Gorruchaga. Sí. Tenés un local de comida armenia a la calle así, que siempre está con mucha fila porque es muy rico. Pero si hay alguien de la comunidad que nos puede ayudar, seguramente nos va a... La comunidad armenia, decís vos. Sí, sí, sobre la calle armenia está un restaurante, una escuela, cocina las familias, atienden los pibes. Ahí también está, es muy rico. Bueno, eso es la expectación laboral infantil. Eso quizás es un presupuesto un poco más alto. Yo lo que te estoy diciendo es algo más como un local, más roticería, que vos vas y comes... Krishnaysen. Incluso como medio... Ah, no puedo, eso a mis viejos me gustan. Bueno, en el restaurante de la calle armenia, entre Cabrera y Gorriti, se come rico. Pablo Echara, buenos días. Buen día, culo del mundo. No, lo que íbamos a comer era ramen, que no habían probado ellos. Rico. Recuerden para el chat, nosotros vivimos en un pueblo de 500 personas donde no hay ni palta. La palta yo la descubrí. No es que miren algo como, che, qué plan. Igual la palta se puso... Porque no conocen ramen. La palta se puso de moda en estos años, no es que es algo que se comía tanto en Capital. Para el ramen recomiendan Niño Gordo, yo no fui nunca, pero dicen que es muy lindo. En Koi... Uy, pero ahí... Sí, olvídate. Koi Dumplings, tiene un ramen riquísimo. Perdón, perdón que te interrumpí justo. No, por favor. La idea la propuse porque había una especie de feria el domingo en donde venden todo ramen. Después paso a la data, no es chivo ni nada de eso. O sea, te estás preocupado, nuestro hermano ya produjo toda la salida. Acá dice... Y mi hermano es productor, ¿qué crees que te diga? Mirutaki en Carranza, alto ramen. Dirá, no. Amanca y Jodis. ¿Qué otros... O sea, ¿qué onda con sus padres ustedes cuando los tienen que llevar a pasear? ¿Es un plomo? No, me gusta. ¿O son bastante accesibles? Pasa que es muy distinto la relación de presupuesto. Ponele, mi papá, puedo forzarlo a que invite él. Entonces la salida ya puede ser más amplia. Bien. Y con mi vieja, no tanto. Tengo que invitar más yo por... Bueno, yo soy hijo de una familia disfuncional, por si no se habían dado cuenta. No, no, pero está bien igual. Sí, sí. Sí, sí, claro. En general cuidás más el bolsillo de tu madre porque... Sí, entonces con mi mamá hacemos cosas más tranca, por ahí nos juntamos a comer en casa. Con mi vieja no necesito... Igual con mis viejos yo mucho juntarme a comer y taca-taca. Sí, yo también, ¿eh? Teatro y esas cosas no. Sí, pero... Pero mi mamá es más cultural, mi viejo le cuesta todo mucho lo que es consumo cultural. Es re difícil a los viejos llevarlos a... Creo que a los padres es más difícil que a las madres. Hay mucha gente también que tiene padres súper mega, así que les encanta leer. Y más es lo mío, claro. No. Más hipster. No. ¿Tiene un padre hipster? No. No. Mis padres son unos padres tradicionales padres. Los tuyos, Cami, son medio hipsters. Tu mamá es re hipster. Mi vieja, que nos debe estar escuchando atentamente y debe estar juzgando cada palabra que voy a decir para después recriminarme algo que diga. Así que voy a tratar de ser muy... cumplir. Mi vieja está en una etapa súper canchera de su vida. Es una vieja canchera. Me encanta. Fanática. A través de la futu, como que... ¿Lo podemos hablar con la mente? Ah, me encanta. Ah, bueno. Spoilé. Pero ya lo dije. Ya lo dijiste. Ok, perfecto. A través de la futu, como que se cultivó de toda una nueva cultura joven, pero al mismo tiempo poniéndola de ella. Entonces ahora, de hecho, el otro día quiere ir a ver banda Los Chinos. Es algo que... No. Eso es un plancito. Ay, me encanta. Es un plancito que nos debemos con... ¿Cómo se llama tu mamá? Tu mamá es muy progre. Elena, sos muy progre. Elena es crack, es crack. Mi viejo también es bastante canchero, pero es más tradicional. Me gusta que le digas canchero y no otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Es canchero. Sí, es como... Se mantiene jovial y todo, sin caer. Yo creo que logran mantener ese equilibrio de ser canchero sin caer en lo pendeviejo. Ah, eso es terrible. Ay, cuando tu papá... Ay, darte cuenta que tu viejo está entrando en la pendeviejo. No puedo dar declaración. El otro día se compró una campera de jean. No. Bueno, pará, burro. Pará, pará, pará. No me ataquen. Dejame hablar. No, no, te voy a atacar. Se compró una campera de jean y me dice, che, me parece que me queda demasiado de joven, como no me gusta. Ay, no quiero. Te la quiero regalar. Y con mi hermana fuimos yo. La verdad que estaba un poco interesado, porque la verdad que la campera es muy buena. Sí. Entonces, pero mi hermana le dijo, che, pero pruébatela. Y dice, no, no, no. Entonces, como que sucedió eso. Pero es alguien con quien sí, salimos, a veces vamos al teatro, podemos ir al cine. Con mi viejo en una época íbamos al cine muy seguido. Ay, qué lindo. Muy seguido. Yo también iba mucho al cine con mi papá, pero más de pequeño, en plan película ciencia ficción. Todo lo que era tiros a mi padre. Sí, a mi viejo también. Me encantan los tiros a mi padre. Es un feo esto, pero es cierto. A casi todos los padres. A casi todos los padres les gustan los tiros. Sí, de hecho, mi hermano le dijo a mi viejo que la de Cifrón le gustaría. Ah, una buena salida. Hoy cumple años mi vieja o la mamá, la madre del Master Joa. Así que le mandamos un saludo. Un saludo a la mamá de Joa, que ha tenido un hijo maravilloso. Sí, maravilloso. Ha hecho un trabajo impecable, señora. Padres, entonces, ¿padres canchiros o no canchiros? Sí, no, mi papá es muy canchero. Pero mi papá es ese tipo de padre canchero que su humor es el bullying. Sí, 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 bueno. Sí, pero es duro. Pero a la vez... Siento que tu papá es re... Que me llevaría muy bien con tu papá. Sí, te llevarías muy bien con mi papá. Total. Definitivamente. Sí. Lo podemos traer... Hacemos un día de traer a tu padre. Ay, sí, por favor. Traer a tu padre. Mi viejo me decía, boludo, tengo seis años. El vínculo que teníamos era ese nivel. Padres cancheros o... ¿Cuál sería el otro lado? Lo otro. Ay, no sé, que nos ayude el chavo. ¿Más tradicionales? ¿Más tradicionalistas? ¿Tenés un padre hipster o padre... Sí. ¿Padre hipster o padre? Ah, ¿podemos inventar categorías como para que esta sea de verdad nuestra? Bien. Sí, definitivamente. Definitivamente. Esto se puede vender aparte, piénsenlo. Y conserva, seguro. Sí. O sea, conserva hipster. Medio pago y retruco, ponele. Convengamos que la mayoría de los padres... Clásico. Clásico me gusta más. ¿Por qué hipster igual? ¿Moderno? O sea, porque hipster yo le doy la connotación a alguien que está tratando de ser cool. Ya tener padres es un montón. Pero no es padres progres, porque padres progres es el mapapis progres de caricia. Estamos inventando algo nuestro. Son tres categorías. Chicos, no robemos tanto. Claro. Son tres categorías. Sí. Porque está el mapapi universitario, podemos decir. Profesional. Bueno, no entremos ahí. No, no, no. Necesitamos un sinónimo de progres. Es que para mí es hipster. Canchiro. ¿Canchiro conserva? Bueno, padres cancheros conserva son como los dos extremos. Y después necesitamos el núcleo medio. Sí. Porque siempre hay un núcleo medio. Y para el núcleo, todos quieren ser el núcleo medio. Y bueno, pero que la gente está bien, Becha. O sea, de hacer la posición. Formas de darte cuenta es, por ejemplo, si compartiste alguna vez porro con uno de tus papás o tu mamá. Compartir porro es de padre canchero. Ahí hay toda una curva. Sí, claro. Ahí hay toda una curva, por ejemplo. Yo con mi madre, ya conté en este programa que me he dicho... Padre abandono, hijo tío. Esa es otra categoría. Es ese meme de la chica que dice todo para decir que tiene papá. Mamá Cristina Lover es toda una categoría. Es el meme de los chaboncitos bailando en la fiesta y el que está en la esquina y dice Ellos no saben que no tengo padres. Sí, sí, sí. Y mi papá me abandonó. Sí, bueno. ¿Qué va a ser, loco? Pablo, sí, perdón. Creo que el padre clásico, el que están buscando en el medio ustedes, es una persona que va a la cancha el domingo con vos. Sí. Pero no escucha a tus mismas bandas. No fuma porro con vos. Sí. Claro. Quizá no estuvo tan de acuerdo con la carrera que estudiaste, pero te banca hasta ahí. Padre clásico. Medio machirulo en algunas cosas, como no tan burdas, pero no habla el lenguaje inclusivo ni un pedo. Igual la colimba. Bien. Bien. Entonces tenemos Padre Canchero. Bueno, es el artístico de una generación, viejo. Sí, sí, obvio. Má Padre Canchero. Padre Canchero. Má Padre Canchero. Bien. Má Padre clásico. Sí. Y Má Padre Conserva. Conserva sería medio como meofachoide. No, no tanto. Más... No, es este punto medio, viste. Más el papá de José. Es mi viejo. Entonces necesitamos una categoría que se vaya un poquito más a la derecha, que la existe. Hay gente que tiene padres, madres. Y bueno, conserva. Mételos ahí. Arregla todo en la casa. Arregla todo. Arregla todo. Y que dame a alguien. Sí, tal cual. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Papá nazi. No, no, no. No, no. Al 11, 22, 53, 87, 31, cuéntenos qué tipo de papá tienen. Esto es medio border, porque la gente que no tenga papá... No, no, basta de eso. Yo voy a decir dos cosas. Basta de eso de, ah, no, che, no festejes el día del padre, porque... Bueno, lo lamento, mal ahí. Si no tienen padres, hagan chistes con eso. O sea, yo no tengo... No hay nada más divertido que hacer chistes con que te faltan padres. Claro, aprovechalo. Hay gente que hace carrera con eso. Dos cosas voy a decir. Dos cosas voy a decir. Una es que Luca Fauno trabajó también en otro tema que es muy interesante, que es que cuando te encariñas con los padres de tu vínculo. ¡Uy! Para otro capítulo. Y entonces, ¿qué haces, no? Sí. Yo tengo un gran historial de muy buenos ex-suegros, a quienes a todos les mando un saludo gigantesco. Sí, yo también. Y una vez me junté con mi última ex-suegras, me junté a tomar un café después de separado. Pero fue porque nos coincidimos en un lugar vacacional y me dijo, sí, nos juntamos. Yo soy tu ex, te mato. No, si lo sigo con mi ex, pero mirá, tengo un excelente vínculo con mi ex. Le mandamos un saludo. Es amigo de la casa. Le mando. Y después, otra cosa quiero decir. Le quiero mandar un saludo, porque ayer descubrí que mi entrenador de gimnasio es peronista. ¡Bien! Que no está mirando esto porque me dijo, yo soy peronista, pero no kirchnerista. Tuvimos una discusión, yo tuve que parar de entrenar. Tuvimos media hora debatiendo de política en el gimnasio de colegiales. Haciendo ahí los burpees. Y entonces me contó que su madre es fanática de gelatina. ¡Bien! Y que ama a Pedro Rosenblatt, así que si Cecilia, que tiene un hijo que se llama Nicolás, está mirando este programa, su hijo es el personal trainer, profesor de educación física también, le quiero mandar un saludo gigante. ¡Por favor! Le mandamos un saludo gigante. Acá Nuni Ponce, que es seguidora desde el primer momento, dice, hoy cumplo 11 años de madre. ¿Qué tipo de más padre soy si me informo con primer aviso? Una bastante mala. No, no digas eso. No, para nada. Súper progre, súper piola. Che, hoy tenemos un programa. Camilo García Quinn traes una nueva columna de Desarma y Sangra. No tengo ni idea de qué se trata hoy. ¿Qué sorpresa? No, la puedo decir, no sé bien por qué, pero se me dio por analizar a los cipayos. Así que vamos a hablar de cipayo. ¿Sabe por qué? Sí, era irónico. Ah, bueno. Ok, yo no sé por qué. Porque está lleno de cipayos este país y quiero analizarlos. Pensé que había pasado algo. Conoce a tu enemigo. Bien. La gente pide celular para mandar audio. Está en pantalla 11, 22, 53, 87, 31. Manden audios. ¿Cuál es tu tipo de padre? Sí, ¿qué tipo de padre tenés? Y también tenemos una invitada muy especial porque viene la señora Julia Mengolini. Chasquidos, por favor. Pero ya vamos a recibirla como se debe. Qué emoción. Qué bien, cómo estamos de invitados. La verdad que es un lujo. Cómo estamos de invitados. Gente, hoy es el día del himno nacional. ¡Guau! No me acuerdo cuántos años cumple. Sí. No me puse escarapela. No, esto es terrible. ¿Se puede saber por qué demonios no llevo una escarapela? ¿No es el 18? El día de la escarapela, claro. No me importa, Pablo. A mí me hablás de... Pero justo el día de cipayo, boludo. Qué sé yo. Bueno. Escúchenme. Día del himno nacional. No me acuerdo cuántos años cumple, pero más de 200. Le mandamos un feliz cumpleaños. Al mejor himno. Al mejor himno del mundo. No, de que sopapea todos los himnos. Vamos a una pequeña tanda y ya volvemos. No os gusta. Tengo otra. A mí me parecía hermosa, pero ellos me dijeron que tratándose del himno necesitan una canción pegadiza. Así todos la recuerdan y la pueden cantar. Sé que están buscando lo que los ingleses llaman un hit. Por suerte, anoche yo había fondeado con una melodía que durante todo el día no pude dejar de cantar. Se las mostré. Oíd mortales, el grito sagrado, ahí viene lo mejor. Libertad, todos juntos. Libertad, libertad, arriba. Libertad, oír el ruido. Derrotas cadenas. Escucha. Ve dentro. No. A la noble igualdad. Eso se repite con este vídeo. A la noble. No, nos gusta. Ay, como me gusta Capuzota, la puta madre. Bueno, gente, sí, siguen pasando cosas en la República Argentina y siguen las repercusiones por el fallo de la Corte Suprema que suspende las elecciones en San Juan y Tucumán. El presidente ayer habló, señaló que los máximos, que los integrantes, perdón, del máximo tribunal enfrentan un juicio político y dijo básicamente que cada día surgen más pruebas, entonces él va a presentar el fallo de la suspensión de las elecciones como parte de la prueba para este juicio político. El que habló también fue Guado de Pedro, ayer en Segurola y Habana en el programa de Julia Mengolini. Decía esto, si podemos escuchar. La Corte es un instrumento de poder para resolver lo que no puede resolver en las urnas el partido minoritario. Entonces, me parece, ahí nuestras generaciones y las generaciones futuras tienen que poner un poquito más el ojo en los nuevos mecanismos que van a ir en contra del bolsillo, en contra de las normas, de las leyes, que tienen que ver con el acceso a felicidad. Recordemos que hoy el Wi-Fi, el Internet y la telefonía celular nos cuesta más, nos vale más. La factura viene más cara por un fallo de la Corte. Recordemos que así incide en muchísimas cosas de nuestra vida diaria. Por su parte, Tucumán eligió suspender también las elecciones en las otras categorías que estaban en juego el domingo. San Juan llevará adelante igual los comicios para intendentes, diputados departamentales y los miembros de los consejos deliberantes. Por su parte, Juntos por el Cambio, igual sigue celebrando el fallo claramente. Desde ya. No, así estamos. Así estamos, país. Sí, payos. Hoy escuchaba, igual, voy a decir este comentario y vamos rápido a la otra noticia, que es que hay algún punto, me va a poner polémica. No, bueno, sí, pero para mí tiene más valor cuando somos críticos que cuando no lo somos. Que sí, está bien, gente, porque hay que discutir la alternancia, y es verdad, y no puede ser hipócrita de nuestra parte decir que en la Ciudad de Buenos Aires gobiernan hace 16 años, como lo decimos siempre, que nos parece que está mal porque el modelo que propone la Astuidad no nos gusta, pero además el agravante de que hace 16 años que la gobiernan, creo que lo mismo atañe también a las provincias. ¿Por qué no podríamos decirlo? Ahora, las formas, los métodos, los tiempos, la dirección política la que la Corte Suprema viene teniendo hace ya un montón de tiempo, no es casualidad. O sea, no son excluyentes las discusiones. Y creo que me parece que hay que hacernos cargo también de eso. Sí, yo creo que de todas formas, nos guste o no nos guste, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en Tucumán, digamos, los políticos... La gente agota. Sí, fueron elegidos de forma democrática, la gente que ha llegado al poder, y en todo caso el pueblo tucumano eligió a Mansur las veces que lo eligió, así como el pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elige consecuentemente todas las veces... Hagámonos cargo, claro, exactamente. Hagámonos cargo de esas discusiones. Si entendemos que muchas veces los oficialismos tienen aparatos, digamos, que les permiten hacer proyectar sus ideologías o su forma de gobierno hacia el común de la ciudadanía, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo vemos mucho, que hay un montón de fallas en la gobernabilidad, pero eso no llega, no llega a la información de la ciudadanía porque tienen un blindaje mediático tremendo. Entonces, hay muchas cuestiones en juego. Lo cierto es que el oportunismo político con el que está accionando la Corte en este momento es bastante cuestionable, siendo que estos candidatos ya fueron autorizados por los tribunales electorales de cada provincia en su debido tiempo y espacio, y esta decisión fue tomada por la Corte cinco días antes de la elección, por lo menos para cuestionarnos la voluntad política, si es que existe, de la Corte en este caso, ¿o no? Sí, bien. Existe. Perfecto. Por otro lado, hay polémica por la reprivatización de Punta Carrasco. Pese a la resistencia de los porteños, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta quiere avanzar en la reprivatización de Punta Carrasco con una nueva concesión de tierras. El nuevo adjudicatario estará habilitado para construir edificios de hasta 12 metros de altura y podrá instalar locales deportivos, diversión, hoteles y estacionamientos. ¿De qué se trata? ¿Qué son locales de diversión, Becha? Para vos. Boliche, papi. De una. El boliche. El boliche. El boliche de la costa negra ahí. ¿Vamos a tomar unos traguitos a pachá? Ahí no se es hombre lesbiano, ahí se es hombre trono. Ahí gato. Ahí hay hombre gato. Llegamos con una chica, pedimos una mesita. Gracias Horacio. Bueno, de acuerdo a un informe realizado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, se van a concesionar 48.000 metros cuadrados. Son 4,5 hectáreas. No podés, solo si tenés campo podés dimensionar cuánto es eso. Pero es un predio que tiene mayor superficie que Costa Salguero, o sea, imaginate, y que la reprivatización sería transitoria por 10 años, ¿no? En cambio de lo que sucede en Costa Salguero, que es de manera indefinida, básicamente. El precio de esta concesión se fijó en 13.700.000 pesos. No, 13.700.000 mensuales, que da una cuenta espectacular. Pará, no, es 13.700.000. 13.700.000, perdón. No pasa nada, es confuso. Ay Dios, cómo me cuesta leer siempre los números. Lo sé, es confuso. Cuando sos pobre, los ceros no se leen, básicamente. Para mí la próxima lo escribís, 13.000.000 de letras. Y bueno, es que tampoco estaba claro. No te achaques. ¿Cuánto creen que sale el metro cuadrado? Y seguro que es caro, porque es un territorio súper valioso para todos los ciudadanos y para todos los argentinos, así que como la reta siempre... ¿Cuánto pagarías vos por un metro cuadrado en Punta Carrasco? Es que es una de esas cosas que no tengo idea, porque soy pobre, no tengo idea cuánto sale una tierra, pero... ¿Vos, José? Imagino que mucho, más de 1.000 pesos seguro. 1.000 pesos es muy poco. Más de 1.000 pesos seguro. Más de 10.000 dólares, se diría. El metro cuadrado. El metro cuadrado, 10.000 dólares. Chicos, un monoambiente sale 90.000, 100.000 dólares. Bueno, pero es un departamento. Pero de 42 metros cuadrados, no hay tanta diferencia. 10.000 dólares de metro cuadrado. Pero está hecho, tenés el... Claro. Bueno, ¿quieres saber cuánto? ¿Me preguntan? 258 pesos. Ah, ok, ya entendí. Barato, barato. Media suscripción a gelatina. En medio te creyeron a gelatina. Con una suscripción por mes a gelatina, te cobras 2 metros cuadrados de Punta Carrasco. Yendo, ¿eh? Yendo, dale. Yendo, por favor. Entienden que yo estaba pensando en relación a lo que vale alquilar en la ciudad, por ejemplo. Y es completamente el precio amigo, digamos. Pero vos te pensás que el señor Horacio Rodríguez Larreta te va a dar más derechos a vos, Josefino Amore, que a un empresario que quiere poner un boliche en Punta Carrasco. Ustedes no entienden, él quiere asegurarse de que haya locales de diversión, locales de diversión, gente. No, ustedes están completamente equivocados, chicos. No, es por ahí, no es por ahí. No es por ahí. Larreta es... Aparte quiere vender el río, quiere... Ah, qué ganas de votar a Martín Lutó. ¿Qué pasó? No. No. ¿Por qué? Una gana de votar a Martín Lutó. ¿Por qué? No. Y porque siento que puede, no sé, esta privatización transitoria por 10 años que se ha pasado clarísimo, ¿no? La va a subir a 300 pesos en nuestro canal. Es muy claro y para mí nos va a traer muchísima riqueza. ¿Quién le dio Fantas Vino? Por favor. Que se vuelve... ...republicano. Sigamos, sigamos. ¿Cómo accedí a tomar esta porquería? A esta hora. Buenos Aires fue elegida por Daft Punk para celebrar los 10 años de Random Access Memories. Pensé que no se habían disuelto, Daft Punk. Todavía que no sé. Bueno, volvieron. Por la plata baila el mono. Para festejar el décimo aniversario de uno de sus discos más célebres, este jueves 11 de mayo, el dúo francés traerá una experiencia de realidad virtual a sus fans como una sorpresa en la portada del disco. La plaza de mayo será el escenario de este recorrido único. Qué lindo. Daft Punk, el dúo francés de música electrónica, es uno de los más requeridos del mundo. Y su álbum Random Access Memories celebrará 10 años el próximo 12 de mayo. Van a ser toda como una perfo super realidad aumentada, que se va a hacer en varias ciudades del mundo. Wow. Y acá toca en Plaza de Mayo, hoy boludo, hoy es 11 de mayo. Ojalá que haya una movilización de la CGT el mismo día, una cosa así. ¿Te imaginas? Random Access total. Si quieren participar, yo no sé a qué hora, porque no dice, pero hay que estar, calculo que es todo el día, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué se ríe? Sí, pero ya pasó. Están diciendo que ya pasó, lo que era a las 10 de la mañana. No, sí es hoy. Es hoy. Igual que era a las 10 de la mañana. Hoy era a las 10 de la mañana. Ya pasó. Ah, bueno. 40 minutos tarde llegamos. Pero el tema de las... Escuchame. No estaba claro. Esto va a ser el show y la gente tiene que estar atento para cumplir sus entregados. Que espero que no salgan como la de Luis Miguel, tipo de Chantalugas. La CGT movilizando cualquiera, eso sí es realidad aumentada. Sí, amor, no. El Congreso de Ecuador aprobó avanzar en un juicio político contra el presidente Lazo. Hablando de Bessipallo, ¿no? El Parlamento de Ecuador aprobó con 88 votos avanzar en un juicio político contra el presidente Guillermo Lazo por malversación de fondos públicos por un contrato de transporte de hidrocarburos y ahora el Pleno del Cuerpo deberá volver a reunir un mínimo de 92 votos para confirmar la destitución. Se la acusa de peculado en contratos para el transporte de hidrocarburos entre la empresa estatal Flopec y Amazonas Strangers en el año 2018, o sea, dos años antes de asumir la presidencia. La acusación sostiene que Lazo avanzó igual, aun cuando sabía que el contrato firmado en 2018 perjudicaría a Ecuador, costándole 6,1 millones de dólares. Bueno, complicado. Ecuador, recomiendo mucho el newsletter de Viole Beber de Matemundi, que si no están suscriptos lo hagan, porque ahí Viole cuenta semanalmente todas las novedades en materia internacional. Complicado Lazo. Primero, miembro del Opus Dei, digamos, ¿no? Sí. Para tener claro quién es quién. Contextualizar. Un poquito. ¿Qué más? Continúa la búsqueda de Belén Maida, esta compañera de la Universidad Nacional de las Artes, que, bueno, está desaparecida. Hay también compañeros de la misma universidad que se movilizaron frente a la Fiscalía 9 pidiendo la aparición de esta joven de 26 años de la carrera de folclore de la universidad. Belén está desaparecida desde el 9 de abril y se la vio por última vez en el barrio de Almagro. La denuncia se encuentra realizada en la Fiscalía Nacional número 9. Está a cargo Eduardo Herrera y, de acuerdo al planteado por los estudiantes, hasta el momento no está avanzando la investigación de su desaparición en la justicia. Por eso es que piden justamente una respuesta urgente. Para quien sepa, esto es importante porque justamente se la está buscando, Belén tiene pelo castaño, ojos cafetes, blanca, mide unos 60 metros. Ahí está la foto también para quien quiera difundir en las redes sociales. Y además, en su antebrazo derecho cuenta con un tatuaje de una rosa. Si la viste, ¿sabes algo? Por favor, comunícate con sus familiares a los siguientes teléfonos que voy a nombrar. Pero también pueden justamente ver, yo publiqué mi historia y están los teléfonos ahí. Y por ahí podemos publicarlo en el Instagram del primero. Sí, podríamos difundirlo en nuestra red. Para que la gente lo tengamos a mano. 11-23-39-30-42. 11-23-39-30-42. Ese es el número de El Padre. Bueno, pueden ir a nuestro Instagram también para compartir la difusión de esta búsqueda de una compañera de la universidad a la que yo fui también. Así que, bueno, a mí me sensibiliza particularmente. Sí, ayer se comunicaron conmigo compañeros de la UNED y me pidieron, por favor, que también recordemos, que me olvidé, perdón, de agregarlo, pero este lunes hay una movilización y los estudiantes están pidiendo a la facultad que establezcan un azueto para que todos se puedan movilizar para pedir la aparición de Belén. Pero bueno, sigamos. Hornos y Borinsky serán los encargados de revisar la condena de la causa Vialidad. A pesar del pedido de recusación. Los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, rechazaron este... Uno de los jueces que, paréntesis, ¿no? Se juntaban a... Exactamente. A jugar al fútbol con nuestro expresidente Mauricio Macri allá en Los Hornos. ¿Cómo se llamaba el equipo de fútbol? Los Hornos, no, la horqueta. Liverpool. Que recuerden que en la causa Vialidad, Luciani, en parte de su alegato, o no me acuerdo si fue durante la lectura del alegato de Cristina, se dedicó a tomar mate con un mate que tenía la foto del escudo de Liverpool. No sé si fue Luciani, pero sí. Bueno, el otro fiscal. Rechazaron este miércoles estos jueces la recusación que les presentó la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para que no intervengan en la revisión de la condena en su contra por el caso conocido como causa Vialidad. Y en el mismo fallo aceptaron la excusación de su colega Javier Carvajo, quien había planteado que debía apartarse porque ya había adelantado opinión sobre el caso. De quedar firme esta resolución, los jueces Hornos y Borinsky integrarían en el tribunal que deberá revisar la sentencia de la causa en la que se investigó el supuesto direccionamiento de la obra pública durante Kirchnerismo en Santa Cruz, por supuesto en favor del empresario Lázaro Báez, mientras que deberá ser sorteado justamente un tercer juez antes de que se convoque a las audiencias para escuchar a las partes que apelaron a aquel fallo. Lo que sabíamos que iba a pasar, ¿no? Porque en definitiva cuando le leen las sentencias a Cristina en aquel diciembre... No, diciembre fue, ¿no? Diciembre de 2022. Sí, cómo pasa el tiempo. Nada, las próximas instancias de apelación, bueno, tenían a la Cámara de Casación en el ojo y están integradas por estos jugadores de fútbol que parece que juegan mejor de lo que son jueces. Entonces, Cristina hizo la recusación, igual la rechazaron y van a ser ellos quienes estén a cargo de dictaminar la apelación de Cristina. ¿Se entiende, no? ¿La cadena? Se entiende la cadena en cuestión. Ayer Oscar Parrilli declaró en... Oscar. Oscar. No sé por qué me sale decirlo así. Declaró en Oscar, en Rock and Roll, que es el programa de la mañana de Nacional Rock, que esta persecución que están sufriendo tanto Uñac como Mansur en Tucumán es una muestra gratis de lo que pasaría si Cristina decide candidatearse, ¿no? Claro. Básicamente la justicia accionando inmediatamente para favorecer una proscripción, ¿no? Porque lo cierto es que eso es una realidad. Si Cristina se candidatea, puede que diez días antes de la elección decida, bueno... Pero ¿alguien tiene alguna duda? No, pero ¿sabés qué? Me parece importante que lo hablemos porque había una discusión por ahí, no sé, muy interna, pero sobre si la proscripción era una cuestión más técnica o del... No sé si es filosófica la palabra, pero digo, más como conceptual o si era una proscripción real, ¿no? Y efectivamente, bueno, o sea, si hay la baja de una candidatura, se pone en cuestionamiento si una candidatura es legítima o no, ya podemos estar hablando de una proscripción legítima, ¿no? Sí, sí. O sea, ya, digo, más allá de los argumentos técnicos que tenga el Poder Judicial hoy en día, digo, los puede inventar y eso va a ser completamente impune. Entonces, de hecho, más que de derecho, hay una proscripción. Sí, definitivamente. En puertas, al menos. Definitivamente. El tema es qué se puede hacer como oposición frente a esta situación y qué podría hacer, Cristina, en el caso de elegirse candidata. Porque también me parece que con todo este movimiento respecto a lo que pasó en las provincias de San Juan y Tucumán, un poco se reordena el escenario político en relación a las candidaturas del Frente de Todos, o al menos se abre una situación mucho más, ya era, digamos, súper tensa y urgente, pero me parece que ahora se evidencia más un poco los hilos, ¿no? Y de repente se empieza a escuchar dudas de personas que decían, bueno, no se sabe si Cristina va a ser candidata, ella no quiere ser candidata, tiene que ser otra persona, es mandarla al muere. De repente esta situación es tan tensa y es tan crítica que la candidatura de Cristina pareciera ser como la salida más contundente para buscar ganar una elección. Bueno, esas fueron las noticias del día de hoy, vamos a una pequeña tandita y ya volvemos con la columna de Desarma y Sangra de Camilo Bercio. ¿Le querés decir algo más? No, que labure. ¿Era Flash? Yo soy Flash, vamos a ver qué tiene eso. Lo todo en pandemia también. Es verdad, ¿eh? Hola, Zahual, si salga en mi piel, el calor sabe más. De pronto Flash, la chica del vino. Fui a Gustavo Paván y me dice antes de que arranque el programa, justo este era lo primero, apenas arrancaba, entonces Pichu ya estaba vestido, ya se metió en ese qué, y me dice, Pichu va a cantar el tema este de Luis Miguel, que yo no lo conocía el tema ese, hasta ese momento, no lo tenía. Y me dice, cada vez que pasa el Flash, que diga Flash, vos pasas corriendo, vestido de Flash. Y yo tipo, ok, pero no sé cuál, dice Flash, claro, claro. Y yo estaba atrás de la pantalla con Luco, uno de los productores, y yo estaba atrás de la cara con Luco, y le digo, empujame cuando dice Flash, para esa salida del tema. Y me empujame cuando dice Flash, y estaba por decir Flash, y me dice, acá, 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 acá. Y hay un escalón ahí con un baffle, un retorno, entonces yo el retorno, para no pegármelo, y no lo había visto, para no pegármelo, salto. Entonces cuando salto, ahí se genera como ese, el efecto rápido, se repiqueteó, y se repiqueteó, y salía, es hermoso. Después, cada vez que decía Flash pasaba corriendo, y cada vez era más lento. Claro, claro. Bueno, gente, estamos acá, de vuelta. ¿Yo tengo retorno o sí? Tengo retorno, perfecto. Camilo. Ey. ¿Cuál es la definición de cipallo? Bien. Bienvenido. Bienvenides a otra edición de Desarma y Sangra. En esta ocasión, como adelanté al principio, vamos a hablar de los cipallos, del cipallismo. Más puntualmente del cipallo. ¿Sabés qué es la misma pregunta que me hice yo? Yo, la verdad es que estábamos, ante los sucesos que ocurrieron en los últimos tiempos, y en realidad ante los personajes que transitan nuestra política nacional en las últimas décadas, se usa mucho el término cipallo, por lo menos entre el movimiento peronista para definirlos, no así tanto por fuera. De hecho, se dice que es un uso residual, ya el del cipallo, eso quiere decir cuando ya está cada vez menos en circulación una palabra. Hay palabras que pierden circulación y son olvidadas en la historia. Sí, ¿te parece cipallo un poco? ¿Alguna vez escuchaste hablar a alguien de cipallo en la calle, que no fuera una persona peronista, en un contexto de una charla peronista? No, pues sí. ¿No viste que cuando alguien dice, acusa a alguien de cipallo, la reacción es como, güey, pará, como demasiado, como allá? Sí, 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 sí. Bien. Pero la verdad es que es un término que le cabe muy bien a ciertos personajes de nuestro país. Y me pregunté, y la pregunta retórica disparadora es una sola en esta ocasión, que es, ¿cuál es el origen de la palabra cipallo? Ok. A mí me gusta porque cuando te preguntás por el origen de una palabra, empezás a como tirar de un hilo, y el hilo empieza como a salir y a salir y a salir cosas. ¿Que no estabas preparado? Para lo cual no estaba preparado. Y está bueno porque una palabra trae connotaciones, sentidos, que quizás están ocultos dentro de la palabra, por debajo de la palabra, pero que si los rescatamos, logran resignificar un poco el término. Ok. Que eso es lo que quizás voy a tratar de que suceda en estas 30 minutos de columna. Me encanta. Empecemos por el principio. La definición de cipallo. Bien. Bien. Cipallo. Ah, tengo una primera pregunta para ustedes. A ver. Si tuvieran que adivinar, ¿qué origen tiene la palabra cipallo? O sea, ¿de dónde les suena que puede venir la palabra cipallo? A mí se me ocurren dos cosas. Lunfardo. Sí. O algo más gauchesco como papeano. Bien. Dechi. Papeano. Sí. Diría hasta criollo. Bien. Criollo, tal cual. Yo también tenía esa impresión. Y es equivocada. No. No es una palabra autóctona, cipallo. No, bueno, me voy. La palabra cipallo viene de Europa. Más precisamente, en realidad, viene de Persia. No, rarísimo. Vamos a ello. Como parece la introducción de un video de YouTube. Cipallo, nombre masculino, soldado indio de los siglos XVIII y XIX al servicio de Francia, Portugal y Gran Bretaña. Esa es una primera definición. Pará, eran como... Tranquiles, porque vamos a explorar un poco más de esto. Pero sí. Pero sí, no dije nada. Pero ya sé a dónde vas. Dos. Aclara. Esta es la definición de... Ponés Google, de Cipallo en Google y te saltan estas definiciones. La segunda. Despectivo. Aclara. Secuaz a sueldo. Claro, mercenario. Yes. Que me parece gracioso que tenga que aclarar que es despectivo. Secuaz. Es muy buena la palabra secuaz. Sí, sí. Me gusta. Como si hubiera... Alguna vez alguien te pueda decir que es un secuaz a sueldo y vos no tengas una mala impresión de esa persona. Como... Y bueno. Me puse a imaginar como si de repente conoces a alguien y estás saliendo con alguien y te reenamorás de alguien y te dice, soy un secuaz a sueldo. Nadie va a decir que trabajás para la CIE. No, sí. Existe. Hay gente que se dedica a eso y debe tener vínculos y en algún momento tenés que aclarárselo. Uy, yo tuve una amiga. ¿Qué era secuaz a sueldo? Que tenía un novio a servicio. Mirá. ¿Qué? Bueno, una cosa es ser servicio, otra cosa es ser un asesino a sueldo. Ah, bueno, obvio. Pero el borde... Hay una tendencia de pasar de ser servicio a ser asesino a sueldo. Bueno, está ahí. Y bueno, es una orientación vocacional parecida. Y última definición que está en Google, también aclara despectivo, pero le agrega río de la plata. Como es un uso despectivo del río de la plata, que dice persona que sirve a los intereses extranjeros de un país, especialmente si desempeña un cargo político. Uy, ahí le agrega un upgrade. La connotación nuestra que le dimos desde Latinoamérica, específicamente el río de la plata, a esa palabra. Ahora, ¿por qué sucederá que en el río de la plata le dimos este uso o esta connotación tan específica a esa palabra? Ahora, traje un par de posibles razones. ¿Podemos ver? Pfizer no pidió ni cambio de la ley y ni pidió, lo único que pidió fue un seguro de caución, como se lo pidió a todos los países del mundo, que es algo razonable. No pidió ni los hielos continentales, ni la patagona. La sigla de Malvinas se la pudimos haber dado. Y el seguro de la comisión fue razonable. Pfizer no pidió ni cambio de la ley. Está bien, joa. Vamos con el siguiente. ¡Joy, el fachío! ¡Joy, el fachío! ¡Joy, perdón! ¡Guaya, perdón! Tremendo, tremendo. Sigamos adelante. ¿Me perdonás? Ahora no te pongo ni mierda. Le dije el nombre de mi ex, ¿viste? Es literalmente esa situación. Terrible. Es donde un conjunto de ciudadanos se animaron a soñar. Y hoy estamos todos movilizados con los gobernadores que estuvimos ahí dentro, asumiendo compromisos de futuro y tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claro, claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido Rey, de separarse de España. Minuto de silencio. Crise y Memories de hace cuatro años, ¿no? Qué felices que éramos en ese momento, porque era como, bueno. Era muy fácil hacer oposición. Era divertido. Era muy fácil hacer oposición. Nuestro presidente electo democráticamente, no sé si es el 9 de julio o el 25 de mayo en ese acto, sinceramente, le pide perdón, básicamente, al rey de España por habernos independizado. En fin, y hay un caso más, capaz del peor cipallo de nuestro país. Pero como voy a destacar, no, no, un momento, elogios a Messi. Pero vos querés que lo elogie, que juegue bien, macho. Que la rompa, que la agarre, que deje dos en el camino una vez con la selección argentina. Le hizo goles a Nigeria, a Irán. Y eso no contiene. Me gusta esto. No sirve para nada, eso. O sea, igual a final, o sea, igual a final, que si no nos hubieras ni clasificado para el mundial. Miró el piso en Estados Unidos contra Chile. Miró el piso en Alemania contra los... Me pone mal esto, verdad. Me angustia. Juguó bien un poquito contra Chile y Chile. Dejate de joder, Messi, con la selección argentina, la verdad, su prestación ha sido... Tiene que ser un personaje. Tiene que ser un personaje. En fin. Me estás huyendo de mal humor, Camilo. Esas son muestras de cipallos. Lo que me interesa que nos llevemos de esta primera sección es que no hay una connotación negativa en el primer uso que vuelvo a recordar, que era el de soldado indio de los siglos XVIII y XIX al servicio de Francia, Portugal y Gran Bretaña. No hay una connotación negativa en esa palabra de cipallo. Era como la descripción del soldado. Era la forma en que tenían para nombrarlo. ¿Y por qué? Paso a explicar la etimología de la palabra cipallo. Me encanta. Como decía, tiene un origen persa, que no sé pronunciar persa, les pido perdón, pero viene de la palabra cipahí. Creo que bien, bastante bien. Bueno, bien. Que eran soldados de caballería de élite, dicen. Ah. Era básicamente, si pones como la traducción de cipahí a las distintas idiomas, te lo traduce como soldado. Mirá. ¿Qué pasa? En realidad, estos cipahí también eran como los turcos otomanos, cuando el imperio otomano estaba tratando de conquistar ese territorio que termina después siendo Turquía, conocían bajo este nombre a los distintos, a tropas, tanto propias, pero también como nativos de otras partes de ese territorio que se sumaban al imperio otomano, que no necesariamente venían de la etnia otomana. ¿Se entiende? Sí, sí. Especialmente, y un shout out para mis fanáticos de The Age of Empires, por ejemplo, reclutaban a los bereberes en el norte de África, es una civilización de la Age, por eso, para que se sumaran a la lucha por el imperio otomano. Por el imperio, claro. Revuelta. Ahí hasta ahora no hay ninguna connotación negativa del término. Quizás sí, los compatriotas de esos soldados reclutados por el imperio otomano que no decidían sumarse, hubieran alguna mala percepción acerca de sus vecinos que decidían sumarse a un imperio que estaba tratando de conquistar, no lo sabemos, no quedó ese residuo de sentido. Y hay algo importante que vos decías al principio, no eran mercenarios, no es que les pagaban y les decían, che, sumate. Ah, lo hacían de amor a la patria. Sí y no, tenían como un rango como los caballeros medievales de Inglaterra, eso es lo que pasaba, eran como, no solo era un soldado así, era una caballería de élite, era un tipo que incluso en épocas de paz les daban como un territorio para que pudieran, como en los feudos que tenías al señor feudal, que era un caballero, que te defendía, pero al mismo tiempo te cobraba impuestos y te hacía trabajar, eso era lo mismo, la misma categoría tenía el cifaí. Mirá, el mismo tipo de trabajo. Exacto, de hecho, traje un par de imágenes de cómo eran los cifaís, para que vean, miren el nivel. Ah, estaban bien vestidos. Estaban bien vestidos, era un estatus social incluso ser un cifaí, era una cuestión de respeto, de honra. Hay otra foto más, porque traje un par más, también, miren la facha. Ah, re chitos. La facha que tenían los cifaí, los cipayos. Era una suerte de coima ahí, de decir, como si te volvés cifaí te voy a dar todo este lujo de armería y un pedazo de tierra, o está mal que lo pienses así. No está claro. ¿A dónde vas tan vestidos cipayos? Ay, creo que está citando una frase del Age of Empires, como, ¿a dónde vas con ese ejército, Saladino? Bueno, hay otra más creo que traje, a ver. Esa, miren, ahí tienen dos cipayos charlando un poco de sus tierras. La verdad que no está claro, no sé si es que venían y le decían, che, te seduzco con esto, o si era el revés, eran personas que se sumaban al ejército y gracias a sus dotes o lo que fuera les terminaban concediendo. Piensen también que el Imperio Otomano estaba tratando de generar justamente su imperio y entonces le convenía que haya personas fieles al imperio, al emperador, que se asentaran en los distintos territorios que iban conquistando y que los cuidaran a cambio de la lealtad absoluta al emperador, obviamente. Claro, claro. Bien. Colaboracionistas. Entonces, ¿cuándo es que empieza el cipayo a tener, empezar a tener como ya una connotación un poco más negativa? ¿Y por qué, cómo es que se produjo esa transformación de cifayía a cipayo? Bueno, parece que a medida que fue, las distintas potencias de Europa se fueron entrometiendo un poco más en lo que sucedía en esa zona del mundo, empezaron a incorporar a sus lenguajes esta palabra. Claro. Entonces, cipayo es una palabra española para decirle al cifayí. Ah, la reversionaron. Exacto. No sé cómo se dice. Claro. También está cipayo en portugués, está cipayí en Francia. O sea, cada nación debe tener su cipayo. Exacto. Perfecto. Bueno, quizás el cipayo más emblemático es el cipayo indio-inglés. Guau. Hay un juego con el colonialismo. Claro. Exactamente. De hecho... Bien arrastrado, bien arrastrado. El imperio británico se refería a la India como la joya de la corona. Era de ahí donde venían las riquezas y donde el imperio británico lograba incorporar sus recursos para mantener sus colonias a lo largo de todo el mundo. Dicen, de hecho, que no hubiera sido posible para el imperio británico conquistar la India, colonizar la India, sin la ayuda de indios. Claro, obvio. Porque nunca podía llegar a mandar semejante cantidad de ejército. Siempre necesitas un colaboracionista. Exactamente. Como los mismos judíos que... Perdón esta tecnología, pero vieron que decían que dentro de los guetos había judíos que oficiaban de policías nazis. Exacto. Bueno, Patricia Bullrich entregando a la compañía de montonero. Exactamente. Estamos bien, estamos ahí. Estamos en línea. Sí, sí. Es por ahí. Así que el ejército de la compañía británica de las Indias Orientales estaba formado en su mayoría por cipayos. Bien. Traje... Acá no voy a recomendar la película porque dura tres horas y vi solo una. Pero hace una hora. Pero me pareció interesante. ¿Qué la viste hoy a la mañana? Ayer a la noche. Ah, ah. Eh, ya había visto una partecita porque está buena. Se llama RRR, que creo que es Rise, Reforza, no sé qué. Es una película india que se estrenó hace poquito, hace dos años más o menos. De hecho, estuvo nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera, está en Netflix. Es como una epopeya así india y todo. Viste que el cine indio, Bollywood, es muy rolífico en su hacer. Es como, de hecho, tiene como incluso más películas por año que Hollywood. Épico, sí. Y todas las películas tienen ingredientes de una grandilocuencia enorme y eso está muy plasmado en esta película. Traje una escena en la que vemos un cipallo en acción, que es un indio al servicio del ejército británico luchando contra sus compatriotas. A ver, ¿la tenemos por ahí? ¿Esto puede tener copi? No nos importa, que la vengan a buscar. Un poco sí, un poco sí. El concepto de copi es hipallo ya. Arresten a ese bastardo. ¿Y quién salta? El único indio del ejército. Claro. No, man. Me dieron reganas de ver esta peli. Pero man, sos de los nuestros. Sacamos. No, ¿qué hacés? Está buena la peli, justamente trata sobre el vínculo de un cipallo con un indio revolucionario. Y hasta donde vi, todavía esa revelación no sucedió, es obvio que va a suceder. Ok, ok, bien. Tengo una aseveración. A ver. Porque siempre, para mí el término cipallo estuvo asociado a la idea de que te falta sentido patriótico. Pero a la vez, lo que estoy viendo, por lo que vos decís, es que hay una vocación de sentido patriótico, solo que está medio corrida del eje originario. No sé, es una idea que te digo. Repetime, repetime, ¿qué? Que, o sea, presta atención. No, te presté atención, pero justamente estoy tratando de entender. Que uno dice cipallo y piensa en alguien que no tiene sentido de amor por su patria, ¿entendés? Uno dice cipallo y Patricia Gurlitz que habla de vender las Malvinas como si fuera un terreno baldío acá en José C. Paz. Sí, para mí la diferencia está que igual en estos momentos, o sea, en el que surge el ejército cipallo, ponele, el concepto de nación está un poco... Bueno, pero el sentido de... Sacale el concepto de nación, sacale el concepto de patria, si querés. El sentido de amor por tu tierra, por tus orígenes, por tus ancestros, por tu cultura, está corrido de tu eje originario. Se lo debes a otro. Claro, exacto. Como que corres tu sentido de amor por tu tierra hacia otra tierra que no es la propia. Vamos... Inclusive es la de tus conquistadores. Vamos a ver si están así, José. Ok. Porque resulta que hubo una revolución de los cipallos. Ah, nice. ¿Se han independizado? En algún punto, más específicamente alrededor de 1857, un grupo de cipallos al servicio de la corona británica se revela contra el ejército británico ante las inclemencias que demostraban con respecto a sus compatriotas. Ah, dijeron, che, no quiero torturar más a los míos. Y porque se fueron un poco al carajo los ingleses, claro. Claro. Se les pasó el error. Se pasaron el error. En ese ímpetu imperialista que siente que cualquier persona por fuera de su imperio es inferior a ellos, se pasaron por las bolas un poco aspectos en los que los cipallos indios dijeron, che, acá no. Ok. Bien. Puntualmente, con respecto a un fusil. Había un fusil que usaban las compañías inglesas que necesitaba y requería de grasa de animales que estaban, que eran tabú para los hindúes, para la religión hindú y musulmana. No. ¿Cómo te vas a meter? ¿Sos tonto? No es tonto, es imperialismo. Es que quiero masacrar y te humillo. Pasa que pienso, perdón, perdón. Boicot estuvo en la revolución de... No, es un chiste que no es. Pero es que yo pienso, por ejemplo, en el ejemplo del colonialismo en Argentina, en algunas provincias del norte, en la cual, por ejemplo, llegaban con las cruces los católicos, y lo que hacían era, en vez de, no sé, pisotear los altares de los dioses de esas culturas originarias, te clavaban la cruz atrás de tus propios altares. Entonces, de esa manera, lo que generaban era como una asociación de tu dios con el mío. Una mimesis. Exacto. Bueno, en este caso, no. Las olas. En este caso, los ingleses estaban tan seguros de que los cipayos eran unos esclavos que no tenían ya ningún tipo de capacidad de revolucionarse, ya no sentían ningún tipo de amor, como decía Fino, no sentían. Dijeron, usemos esta grasa de animales, a pesar de que está absolutamente prohibida por la religión de los cipayos, ¿qué van a hacer los cipayos? Y los cipayos arrancaron una revuelta que condujo a una especie de revolución que igual fue apagada por el imperio británico, pero que supuso un golpe mortal a la compañía británica de las Indias Orientales. Como que no, ya ahí tuvo que mandar un ejército británico de verdad. Le costó, le costó. Sí. Le costó economía. Le costó caro, le costó caro. Y de hecho, ya como que ya el uso de cipayos disminuyó mucho. Hasta, bueno, pero igual hubo todavía cipayos que se mantuvieron dentro del ejército. Ok, y reduzco hasta la Segunda Guerra Mundial inclusive. Lo que me parece interesante de este hecho es que hay cipayos recuperables. Claro, soldado que no, que no, ¿cómo es la frase? Sí, se entiende el concepto. Hay cipayos. Soldado que huye sirve para otra batalla. Eso. Sí, pero ellos no huyeron. Con respecto a los que no somos cipayos, a los patriotas, pensar que hubo un hecho, en la historia de la palabra cipayo, hubo cipayos que volvieron. Bueno. Hubo cipayos que se arrepintieron. ¿De ser cipayos? De ser cipayos y volvieron a luchar en contra del enemigo invasor. Yo no puedo no pensar en Macri diciendo que este pueblo es un fracasado, como si él no perteneciera a este pueblo, primero. Y digo, yo siento que hay gente que, si tenés de frente, te tenés que ofender. O cuando habla del feudalismo en las provincias en las que se vota el peronismo, no sé. Sí, sí, sí. ¿Qué piensas? Pero pará, ¿quiénes volvieron? Hay cipayos, bueno, en este caso los de India. Bueno, sí, ya sé, ya sé. Hay cipayos recuperables porque hay algo que el cipayo no negocia. Ok. ¿Algo hay del cipayo que lo une a su tierra que no negocia? Y sin embargo, teniéndolo todo, territorio amplio, recursos, abundantes, talento, Latinoamérica hace noticia a nivel mundial, por eso hablábamos de la irrelevancia, cuando hay una catástrofe natural, cuando hay un golpe de Estado, y en el mejor de los casos cuando Brasil o Argentina ganan el campeonato mundial de puntos, que hace tiempo no lo hacen. Y por eso hace tiempo estamos fuera de... Ahora, ahora. ¿Cuántos ganaron ustedes en Chile? No, no, no me lo perdí que ganaron ustedes. Mauricio, nosotros tenemos una vieja rivalidad con Mauricio, pero no voy a aprovechar. ¿Se acuerdan de que Mauricio, a lo largo de todo su gobierno, lo único que hacía cuando iba a un territorio extranjero era hablar de fútbol y tirarles chicanas de fútbol? Sí, sí. Es ahí, evidentemente, donde Macri no puede negociar. O sea, es como lo único que lo une a esta tierra para ese pelotudo. Es la pelotita. Es la pelotita, el culo. Traje también un archivo... Acá vemos a la otra cipalla de Patricia Bullrich festejando el campeonato mundial. Así que, obviamente no estoy justificando ni diciendo que Macri o Patricia Bullrich tengan algún tipo de retorno, son irrecuperables. Pero me pareció divertido esa excepción de que no... Hay algo que el cipallo no negocia. Me pregunté entonces qué legado tuvo el cipallo o la figura de traidor en la cultura popular. Hay un montón. En las películas es muy común la figura del traidor. Quiero arrancar primero con quizás uno de los cipallos más conocidos del cine, de la historia de nuestro cine, que es el señor que está en este estudio. Claro. El señor Darth Vader. Darth Vader tiene un origen en la Orden del Jedi. Es Anakin Skywalker. Traiciona a sus compañeros Jedi contra su peor enemigo, que son los Sith. Pero al final de la película, al final de su historia, hay algo que no negocia a Darth Vader, que es el amor por su hijo, por Luke Skywalker, que lo devuelve a la Orden del Jedi y logra vencer. Gracias a Darth Vader, que mata a Lord Sith. Acabo de spoilear Star Wars. Sí, pero boludo, es medio raro. 1980, 1980. Está bien, boludo, lo banco. No hacía falta contar toda la película. Sí, hace falta porque es un castigo por no haber visto Star Wars hasta el día de la fecha. Voy a spoilear otras películas. Así que aviso ahora, alerta de spoiler. Matrix, 300, El Rey León y El Padrino 2. Matrix, hay un personaje que se llama Cypher en Matrix, que también es uno de los dueños, uno de los miembros de la nave, que ya se fue de la Matrix, pero que negocia con los agentes para que lo devuelvan, porque está tan arrepentido de haberse ido de la Matrix, que quiere volver y traiciona a la nave, diciéndole, vendiéndoles a la clave para vencer, a la única resistencia humana frente a las máquinas, que era Morfeo. Era entregarles a Morfeo, que era el único que sabía los códigos de acceso de la última ciudad humana habitable que estaba todavía. Esto es una lección de vida. El cipallo sabe lastimarte porque te conoce. Ah, claro. En 300... Qué enemigo más difícil el cipallo. Exactamente. En 300 hay un soldado que es descartado por Leónidas porque no puede levantar el escudo. Es un soldado deforme que, como no puede levantar el escudo, Leónidas lo rechaza de su ejército. Él se siente tan humillado que va a Cerces, el rey persa que estaba tratando de conquistar a Esparta, y se le ofrece como yo aliado, y le da el secreto de por dónde puede pasar el imperio persa para derrotar finalmente a los espartanos que tan valientemente estaban luchando. Qué jodido. Y algo interesante que traje, pero estamos en corto de tiempo, entonces no lo vamos a pasar, que Cerces le dice, lo único que necesito de vos para darte todo lo que querés es que te humilles ante mí. Le dice al cipallo. El imperialismo le dice, necesito que te humilles ante mí. Recuerden al imperio británico humillando a los cipallos con la grasa de los animales que para ellos eran sagrados. La lección que nos trae de esto, el cipallo es más peligroso que el enemigo. Pero pará. Pará. Bueno. ¿Hay algo peor que un cipallo? Sí. El cipallo que es traidor a la sangre. En la película El Rey León. Sí. Claro. ¿Quién es el que mata a Mufasa? Su hermano. En Padrino 2, ¿a quién le da el beso de la muerte Michael Corleone porque lo traiciona? A su hermano Fredo. El cipallo es un traidor a la sangre. Eso es imperdonable. ¿Siempre es un traidor a la sangre o es peor el traidor a la sangre? Es una muy buena pregunta porque te recuerdo, tratemos de remontarnos a las primeras ideas del cipallo que eran de las tribus, de las pequeñas tribus. Sí. Es muy probable que esos primeros cipallos de las tribus Claro, hayan sido hermanos de los que traicionaron. Ay, no lo puedo creer. Eso quedó. Es tremendo. Esa idea de traidor, por eso está tan asociado con el traidor, porque traiciona a su propia sangre y fíjate qué tanto que hasta el día de hoy en la Argentina tenemos la figura de traición a la patria. Claro. Será reprimido con reclusión o prisión de 10 a 25 años o reclusión o prisión perpetua y en uno u otro caso inhabilitación absoluta perpetua siempre que el hecho no se haya comprendido en otra disposición de este código todo argentino o toda persona que deba obediencia a la nación por razón de su empleo o función pública que tomare las armas contra esta se uniera a sus enemigos o les prestare cualquier ayuda o socorro si ejecutara un hecho dirigido a someter total o parcialmente la nación al dominio extranjero o menoscabar su independencia o integridad o si indujere o decidere a una potencia extranjera a hacer la guerra contra la república. Esa es la figura de traición a la patria del... Nuestra constitución nacional está... incluye esta figura Tengo un listado de gente que podría... Que te mete a cadena perpetua A la mierda A la mierda al calabozo por traidor Cipallo hijo de puta ¿Puedo preguntarte algo? Sí Que es... Hay que hacer... O sea, no digo... Cipallismo también sucede porque el imperialismo seduce con sus papelitos de colores si querés Con sus tierras Con sus tierras con sus... Lo vimos en tu propia columna Con sus ropas Con sus deudas del FMI etcétera Pero hay también que pensar qué pasa que no estamos seduciendo a esos cipallos que eligen ¿Se puede evitar? No lo sé ¿Uno puede evitar que haya cipallos? Uy, qué buena pregunta Camila O sea, si Darth Vader existió ¿Por qué no podría existir? Hay cipallos que son recuperables pero hay cipallos que no lo son Y después ya te queda la marca O sea, ¿cómo hacés para...? No se vuelve Y como dices Ya fuiste cipallo No sé ¿Por qué te creería? Gracias Camila Gracias a ustedes Vamos a un pequeño corte y ya volvemos Está Julia Mengolini en el estudio Ahí venimos ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos... Seguimos acá en primer aviso como siempre, gente Voy a esperar un rato Nada más Paciencia Ahí está ¿Ven que no se nota al aire lo que pasa detrás de cámara? No, la magia de la radio supuestamente ¿Podemos saludar a una reina de la radio que es Julia Mengolini? ¡Chasquidos! Chasquíamos no sabemos por qué pero pasó esto ¡Volvra, Cristé! Sí, ya sé por eso digo No me voy a sacar Hola Julia ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bien Mocosa Estamos todos cayendo de a poco Está llegando el invierno Sí Está llegando el invierno Es una época en la que te resfriás y te desresfriás en diciembre para mí ¡Uuuh! Yo entro en un... Los mocos por lo menos me pueden durar meses Sí, una cuita ahí ¿Pero tomás algo para prevenirlos? Yo en una época hacía eso ¿Se previenen los mocos? Refrianex Pasame todos los datos Refrianex y otra cosa una semanita y se van Pero te quedas sin mocos No lo creo Te seca todo Te seca todo Claro Todo Terminamos No sé si quiero terminar con los mocos así tan artificialmente tampoco Claro Hay algo del moco que saca también Sí, es bueno Es bueno Hay algo del moco que sí Que purga No me quiero quedar con todo eso adentro Claro Pero es una señal Sí Hay algo que te está diciendo Hay algo que te está sacando Claro Estamos muy Ivana Ivana y somos Maradol Muy Ivana y somos Maradol Bienvenida Bienvenida al programa Es que ya a esta altura, Julia nos estamos aforrando de cualquier cosa Cualquier cosa dámela Como Bueno, nada Semanas Vienen siendo semanas GEDES Sí No se puede descansar un minuto ¿Cómo te llevas con eso? Porque ya no es la primera vez que tenés un año electoral encima Medios Encima Lo que pasa es que también hay algo que yo veo con algunos colegas y algunos profesionales que se toman todo como con otro profesionalismo ¿No? Como con un poco más de distancia Y yo me siento también como muy militante De hecho de ahí vengo A mí no me gusta el término periodismo militante No me considero periodista militante Pero sí me considero militante Entonces cuando los tiempos son así tan duros como como estos La verdad que duele la realidad también Sí No es solamente que uno dice Ay bueno hoy tenemos un notición ¿Entendés? Claro Festejando noticias Claro Claro que yo veo otros colegas que por ahí dicen como que sienten una cierta excitación si pasa algo como que la corte suspenda dos elecciones Sí Cuatro días antes Yo el otro día mandé un mensaje al grupo que dije God Y yo le dije No es bueno No es bueno A mí me pasa que me mata Miren la confesión que les voy a hacer cuando los primeros días de la pandemia yo estaba un poco excitada Claro Este es un momento histórico Es como es histórico lo que estamos viviendo es histórico lo que va a vivir No sé Había algo de excitación Obviamente que después fue una tristeza se murió mi papá de COVID Estuvimos mucho más tiempo encerrados de lo que pensábamos todos los zooms que te hacían doler la cabeza La verdad que fue espantoso Pero y además no todo el mundo lo sobrevivió Algunos sobrevivimos pero no mucha gente no Pero había algo de excitante Ahora a mí como que la patria me duele Sí La patria me duele y todo lo que está pasando me duele me da mucho susto lo que pueda llegar a pasar también Entonces bueno qué sé yo como en términos bien personales hay algo de de vivir los tiempos históricos y de sentir que de alguna manera también también incidís en tu tiempo histórico cuando sentís que tenés una tarea A mí me pasa Pero duele también duele duele cuando cuando lo que pasa es toda una mierda por lo general Total También como militante que me considero y quiero preguntarte si a vos te pasa algo similar me da hasta culpa como que siento que tengo que yo o sea como que si la patria anda mal o si ni hablar si somos gobierno Sí Siento que tengo que yo dar cuenta responsabilizarme como cuando hablo de alguien que sé que no es peronista siento que me está juzgando como vos que sos estuvo el famoso estuvo estuvo bueno sí obvio y a mí lo que me pasa sobre eso que estás diciendo es cuando ahora uno mira bueno las encuestas y la juventud está tanto y les debe pasar a ustedes también hay una buena porción de la juventud que está con ganas de votar a mi ley y nosotros que somos comunicadores sobre todo que le hablamos a la juventud ustedes más que yo todavía pero bueno yo fundí una radio donde la verdad que se escuchaba mucho entre la juventud y ya tiene 7 años nuestra radio y va a cumplir 8 ahora sí claro que siento algo de responsabilidad cuando no culpa decir pero es loco claro no nos estaban escuchando ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿por qué están tantos pibes pensando que pueden que es una buena idea votar a mi ley? sí me mata me mata me mata porque yo todavía siento que soy una comunicadora que le apuntó en la última década a ese público yo escucho muchas veces también que se hacen analogías con el 2000 2001 2003 bueno y vos viviste muy esa época desde las militantes también y estás también trabajando no tanto yo tenía 19 en el 2001 tenía 19 todavía no militaba a ningún lado ya me gustaba la política pero todavía no militaba a ningún lado y no laburaba pero si te encandiló algo de Néstor sí pero recién en el 2005 claro les voy a confesar no fue tan inmediato ¿qué pasó ahí? el no al alca el no al alca sí ¿cómo? ahí vos veías todas esas figuritas y fue como hay algo no es por acá claro aparte me pasó bueno al principio como que Néstor no le creía qué sé yo era como también casi desde un lugar psicológico que quienes no había un nosotros chicos claro no había un nosotros entonces a los que nos gustaba la política allá en los 90 siendo muy jóvenes y que por ahí empezábamos un poco a militar yo empecé a militar en NBI una agrupación de izquierda de la facultad de Derecho donde estaban Guado, Mariano y otros nos encontraba por ejemplo nos encontrábamos con Grabois porque él venía al bar que nosotros teníamos en la facu los domingos a usarlo de comedor entonces y al Cuervo también lo conocíamos de la militancia barrial y conocíamos a Axel porque en economía también estaba su agrupación y demás pero éramos todos como grupitos que nos encontraban grupitos de independientes que nos encontrábamos de hecho estaba Uwe independiente ese era nuestro paraguas en la facultad ¿medio autonomistas eran en ese momento? no éramos independientes claro pero no había un nosotros claro y después de Néstor empezó a haber un nosotros que además no dejó de hacer crujir al campo nacional y popular yo te diría que casi todas las organizaciones y agrupaciones de izquierdas peronistas o lo que fuera en su momento se partieron porque estaban los que decían chicos hay que ser kirchneristas por acá estaban los que decían no esto es más de lo mismo e incluso en mi agrupación pasó eso se partió igual después nos volvimos a encontrar ahora nos recontra encontramos pero pasó eso sí al principio para mí como psicológicamente era muy difícil asumirse oficialista asumir que había un presidente de la nación que de verdad estaba recogiendo lo que vos sentías que eran tus banderas claro era inaudito uno de los nuestros claro incluso en mi agrupación de la facu nosotros éramos los enevistecas los de NBI ¿qué significa? NBI en realidad era una sigla mutante para cada para cada volante inventábamos algo distinto nuestras banderas inclaudicables necesidades básicas insatisfechas nuestros bonitos ideales hermoso era hermoso porque en cada volante firmábamos distinto cuando estaba la discusión de si éramos o no éramos kirchneristas algunos decíamos no es que NBI sea kirchnerista es que Néstor es eneviteca nuestras banderas son previas pero asumamos que el chabón las tiene son las mismas claro y bueno y a mí en el 2005 yo cuando vi el Noel Alca la cumbre la contracumbre todas esas figuritas que estaban ahí y después mis amigos trozcos que fueron a hacer la contracumbre la contracumbre claro ¿qué hace? boludo ahí como que dije no cualquiera la que estás haciendo ahí no como esa no y me re di cuenta ahí se me hizo muy muy patente a otra gente se le hizo muy patente en el 2008 a otra gente se le hizo muy patente con la muerte de Néstor a otra gente se le hizo muy patente con el macrismo todo válido adentro cuando vos digas cuando quieras cuando vos digas Julia ves tengo una pregunta más que tiene que ver como con tu curiosidad intelectual digo porque en algún momento la Julia de 19 años que se empieza a interesar por política ¿cómo entró ahí? digamos porque tampoco era un terreno imagino tan congraciado con las mujeres ¿no? la militancia universitaria en ese momento no, cero el feminismo a mí me llegó después y no me llegó por sentido común como puede pasar ahora como una idea que está flotando en el aire y vos la casás a mí me llegó como muy concretamente porque me crucé con Luana Berkis y Perla Perigoy en la legislatura entré a laburar con Juan Cabandié en su despacho y a veces los despachos heredan no solamente el mobiliario sino los proyectos del diputado del despacho y había un proyecto que tenía que ver con empezar a aplicar el aborto no punible en la ciudad de Buenos Aires o sea que se aplicara el código penal tal y como está pero que se aplicara ¿no? como reglamentar eso claro y entonces empezamos a laburar en eso y vieron que también los proyectos se unifican con los otros proyectos similares que haya entonces yo empecé a laburar en la comisión de las mujeres en ese momento llamaba así familia, mujer y tradición y bueno pero ahí me crucé con con Lona Berkins nada más y nada menos me hice amiga y me empezaron a ser feminista me dijeron vos no lo sabés pero vos sos feminista era casi una mala palabra incluso también el campo nacional y popular y ahí empecé a agarrar esa idea y eso te estoy hablando del año qué sé yo 2000 2008 2007 por ahí 2007 2006 y por qué sentís que quizás esas cosas que vos te fueron llegando de casualidad o no tanta causalidad por los entornos que habitabas hoy no están como impregnando tanto en las juventudes por mi ley lo decís sí un poco sí pero en general como hay algo que el peronismo el kirchnerismo esto es una idea popular yo no lo sé pero siento como que no es tan permeable o interesante sí bueno porque ya se está tu cubo en un punto claro yo se lo puedo entender qué sé yo este un pibe que hoy tiene 20 siempre vivió en el kirchnerismo con un piso de derechos que nunca sintió que había que que ir a conquistar no vio esa conquista la vive como esto es obvio natural claro y y del estatus quo también hace unos cuantos años que no estábamos bien o sea hay una crisis económica que tampoco es radical sino medio por goteo sí sí pero muy tremenda que además te socava un poco el bienestar cotidiano porque la inflación te hace mierda además la inflación es como es como un misil cayéndote pequeñito en tu vida cotidiana todos los días vos todos los días vas a comprar algo y no sabés cuánto sale cuánto sale todos los días tu sueldo vale un poco menos entonces todos los días es un estrés ni les digo cuando te toca pagar sueldo cuando vos estás medio a cargo de una pyme es tremendo entonces creo que creo que para los pibes el kirchnerismo ya no es algo siempre para ellos fue el estatus quo y hace tiempo que tampoco vivimos bien y que acá hay un chabón más o menos original con ideas originales que para nosotros son horrorosas y la verdad que no logramos transmitir el por qué son horrorosas no y hay mucha gente que dice bueno yo nunca lo digo verdad claro y es verdad hay que ver sí muy livianamente y está bien porque porque la verdad que la vida cotidiana la verdad que la vida cotidiana debería ser más fácil y la política está bien si no es algo que forma parte de la intelectualidad de todo el mundo en la mayoría de los países se vive más livianamente como llegas a fin de mes después qué sé yo sos más menos politizado acá para ser kirchnerista o incluso hagámoslo más amplio no sé más o menos de izquierda peronista ni hablar tenés que hacer un camino intelectual como mucho más difícil más largo más complejo es mucho más fácil la que te tira a la derecha sí intelectual y moral sí intelectual y moral si a vos te chorean el celular es más fácil decir ah chorre hijo de puta lo quiero ir a cagar trompada esa es más fácil que decir bueno voy a tratar de comprender en una sociedad desigual ¿entendés? es mucho más difícil hacer un análisis sociológico para entender por qué existe la inseguridad y por qué y además además las soluciones son mucho más complejas que decir vamos a prender fuego al Banco Central dolaricemos sí es más complejo sí aparte tu justificativo es a fin de cuentas termina siendo ético con tu forma de tratar de convencer a un libertario es pero está mal la patria es el otro tenés que decirle además tenés que ser empático todo es mucho más difícil una pedagogía estresantista es mucho más difícil la derecha más toca nervios que creo que están más en la superficie sí 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 aparte es como el beneficio más inmediato como che mirá si sacás la moral y la ética el beneficio que vos querés recibir es más inmediato igual yo creo que no hay beneficios desde la derecha yo creo que también el proyecto peronista es el más racional de todos sí meritócrata también y re porque en realidad lo que propone es bueno repartámosla más o menos tratemos de tener un piso garantizado para todo el mundo de dónde partir y la verdad que después hay una meritocracia porque después en el peronismo si vos te rompes el culo te va a ir bien claro pero bueno garanticemos que todos vamos a tener educación pública exacto salud ¿no? garanticemos que si vos te enfermás alguien te va a curar después de ese piso después rompete el culo exacto y si te rompes el culo te va a ir bien sí es súper racional al mismo tiempo tiene toda una mística pero bueno está difícil construirlo cuando hace qué sé yo siete o ocho años que la cosa está difícil hay una obsesión quizás no es la palabra la obsesión pero en los últimos meses y desde que Cristina dijo que no iba a ser candidata y después se arrepintió y dijo que estaba proscripta toda una sobra y reinterpretación sobre la líder del movimiento peronista hoy en día hay algo que te recuerde a otros escenarios de la historia ¿ves alguna conexión con lo que está pasando ahora con algún otro momento? ¿cómo haces el análisis concreto de lo que sucede estos días? si querés que te haga una comparación yo no soy tan vieja chica a mí cuando en el último discurso en La Plata ¿te gustó? no no porque creo que chocó con las expectativas claro y sí o sea por ahí fue un re buen discurso en cuanto a su contenido y todo pero no estábamos todos como Cristina ¿y ahora otra clase me vas a dar? no filmina de Ecuador no no es lo que quiero escuchar entonces me parece que chocó con las expectativas claramente aparte fue un viernes creo un viernes a la tarde yo estaba me tocaba cuando sucede así me llaman de C5 entonces bueno voy acudo ahí y lo estábamos mirando me tocó la previa y entonces yo en la previa dije mucho acá hay un problema si choca con las expectativas está todo el mundo esperando otra cosa yo no creo que de una clase magistral otra vez empezó la clase magistral y nos miramos viste estábamos Pablo Ibañez con Amoril che se viene la clase magistral saquen los cuadernos chicos y de pronto ya con la filmina de Ecuador fue como no en su defensa dijo clase magistral sí sí pero cuando empieza el discurso bueno dice esta es una clase magistral no sé si acuerdan pero hizo la aclaración dijo igual no va a ser tanto una clase magistral claro que también va a tener otros elementos y ahí sí nos dice claro y después dijo no se dan los rulos sí no dijo un montón de cosas también dijo yo ya di todo lo que tengo para dar y a mí ahí casi me cae una lágrima directamente sí sí no me gustó tanto pero sí en ese sentido yo vi como un poco un diálogo porque por lo menos el ronrón era bueno qué va a pasar ella habla después todo el mundo hay como un diálogo con el pueblo y ese diálogo se dio por ejemplo en el renunciamiento de Vita el diálogo mucho más literal todavía porque la gente de abajo le decía ¡Vita sí! y ella decía ¡no! y después en realidad el renunciamiento en concreto fue en una locución en radio unas horas más tarde ese mismo día dijo no loco no puedo no voy a hacer me parece yo por lo menos veo un poco ahí una comparación un pueblo que pide y una candidata que dice que no yo creo que todavía hay una posibilidad no la quiero cerrar del todo a veces parecemos un poco dementes porque creo que ella dijo de un montón de maneras que no y también creo que nosotros seguimos insistiendo y creo que también por los datos que surgen de las encuestas que uno dice bueno porque todavía pensamos en encuestas bueno qué sé yo es una herramienta es un insumo sigue siendo la candidata que sintetiza siendo segundo Axel como un candidato que por lo menos al que se le podrían trasladar una buena cantidad de votos y creo que alguien tiene que conducir las derrotas en todo caso porque hay quienes te dicen bueno pero Cristina va a ir a perder o Cristina la puede llegar a proscribir cuatro días antes como hicieron ahora y sí pero vos tenés que tener alguien que siga te abrace y que además que siga liderando lo que tal vez toque ser oposición vamos a una democracia toca perder toca ganar y cuando se pierde alguien tiene que estar en esa o sea alguien tiene que conducir las derrotas y sobre todo si las derrotas nos pueden implicar tener que ser oposición a un proyecto que nos va a venir a arrebatar nuestros derechos conquistados en los últimos años y que además nos lo vienen anunciando y bueno alguien va a tener que conducir todas esas movilizaciones que vamos a tener que hacer los abrazos al CCK o ir y llenar bancarse los palos bancarse los palos todo eso vamos a tener que estar pero si no hay nadie conduciendo va a ser un problema yo lo que no quiero ver es un kirchnerismo terminando en fade out claro no me parece que sea un final que merezca la historia del kirchnerismo para nada no quiero ver ese fade out ahora pareciera que es como se va disipando Cristina de repente creo que teniendo todavía mucha fuerza porque Cristina todavía tiene mucha fuerza y diciendo bueno no me proscribe esta justicia de mierda que evidentemente tenemos bueno si podría estar un poco más a la altura la persecución yo creo que hay que seguir dando la pelea y no dejar que se termine ese nosotros a mi me da mucho miedo chicos porque ustedes no lo vivieron pero hubo una época donde no había un nosotros no había un nosotros el otro día estaba Pablito Treinta el musicalizador de Futurock que es militante de toda la vida también y le digo Pablito cuando empezaste a militar en el 98 armamos un frente Pablito habla como si fuera el abuelo de Lisa Simpson como si fuera Bram y empieza el año 98 armamos un frente para ganar el centro estudiantes de la escuela no sé qué y le digo ¿cuál era tu referente político? y ahí se ríe y me dice el padre Farinello ustedes también son muchos no saben no tengo ni idea quién es el padre Farinello no, googleen padre Farinello y se van a cagar de risa pero con esto lo que te quiero decir es que no teníamos referentes en la superestructura ayer lo entrevisté a Guad una entrevista que se la recontra recomiendo está en YouTube el padre Farinello claro claro no, no y también o sea Guado cuando empezó a militar cuando funda hijos cuando empieza a militar en la facu no había referentes en la política tradicional no había Guado forma parte del movimiento 501 que las elecciones en las elecciones cuando ganó de la Rúa el movimiento 501 lo que proponía era viajar más lejos de a 501 kilómetros de tu domicilio para no tener que votar para no votar sí o sea llamábamos a no votar no claro porque realmente no había ni siquiera lo menos peor claro tenemos un ¿querés café? no pero un poquito más de agua ah ok bien bueno está hecho está hecho la producción son la primera persona a la que ofrecemos café así que sentíte muy de lo la verdad ni siquiera lo pedí vino después de todos los tilos Camilo José querías sí pero me olvidé así que sigamos a él no el otro día justo también hablábamos pero para lo que quiero terminar esta idea no teníamos referentes igual militábamos porque la militancia empieza por el otro claro la patria es el otro la otra entonces nuestra militancia era bueno como pelear en tu sindicato en tu barrio en tu facu había cosas que hacer aunque nadie te representaba arriba después bueno es mucho mejor que alguien te represente la verdad hace todo más fácil está más lindo es más lindo y además te organiza por abajo sí por eso hace todo más fácil te organiza vos seguís militando en tu facu seguís militando en tu sindicato seguís militando en tu barrio pero te sentís parte de un todo mucho más grande y te organiza pero no creo que la política en la superestructura se empezó a poner tan densa tan pesada con las internas insoportables que empezó a hacer que los jóvenes descrean de la política y entonces se pongan a pensar en mi ley pero bueno creo que tenemos que volver a armar desde abajo y volver a exigir que arriba esos referentes que hay ahora y sigue habiendo la superestructura y bueno sigan conduciendo por suerte ahora los hay los que Guado era mi compañero de militares en la facultad y ahora es un referente a nivel nacional bueno tenemos a quien votar en ese momento era el padre Farinelo angustia para ya me acordé de la pregunta que es también se escucha mucho o bueno yo lo veo en realidad me voy a hacer cargo de esto lo veo que la derecha impone agenda y un poco también impone entonces otras dirigencias dentro del peronismo que por ahí no son las que el sector más kirchnerista en su origen elegiría lo ves que percibís esto que impone agenda a la derecha si o sea yo el otro día me tiré arriba de una granada al decir Milei tiene ocho perros y está enamorado de la hermana justamente porque yo no puedo creer que sigamos entrando en el en el encuadre que propone Milei como puede ser o sea yo cuando me encontraba tipo buscando datos del INCUCAI digo porque estoy acá claro como estamos hablando de la libre venta de órganos claro es una locura de verdad estamos muy adentro del marco que propone Milei y eso creo que es una desgracia y creo que de alguna manera es un error o sea un error o algo muy choto que te está pasando cuando vos entras dentro de esas discusiones que además son realmente muy muy descabelladas y yo creo que Milei es un personaje descabellado y creo que aunque nosotros tengamos nuestros pruritos incluso hasta puedo decir falsos escrúpulos hay que empezar a decir que el chabón está mal porque el chabón está mal el otro día el propio Maslatón lo dijo Honduro de Omar que su hermana además es espiritista y que lo conecta con sus perros muertos del pasado no hay cosas lindas me hace acordar al brujo o sea ¿me entendés? sí claro entonces yo creo que hay que empezar a hablar del carácter violentísimo además de ese señor que no tiene ninguna capacidad del más mínimo diálogo porque cuando él va a entrevistas que además va a entrevistas donde no es que habla con nosotros habla con gente más bien muy de derecha que cuando le hacen una repregunta se desencaja ¿cómo va a ser ese señor para gobernar? a mí me parece que es realmente peligroso y me parece que creo que está desequilibrado y que así como cuando vos entrás a cualquier laburo te hacen un psicotécnico y debería y qué sé yo ¿hay psicotécnico en la presidencia? ¿dónde entrás? no, no hay y yo no digo que tenga que haber un psicotécnico para entrar pero la verdad que sí pero podemos pensar también en la salud mental de la gente a la que vamos a votar y no es meterse en la vida privada no, no pero sos el representante del pueblo tenés que tener y tenés que tener idoneidad cordura y tenés que tener cordura por supuesto que es de mínima aparte algo molestó porque te levantaron canosa te levantaron o sea tuviste la noción más de un día sí, claro que molestó y porque chicos y sí porque es la verdad o sea Julia decía canosa que hay de malo contento no hay nada de malo quiero decir vos odiás a los perros contra los perritos pero un señor que vive con ocho y que todo el tiempo pareciera que está enamorado de la hermana hasta dónde decís está bien perros cuántos perros están bien cuando hablamos de la señora de los gatos hablamos de una especie de arquetipo de señora loca si fuera solo lo de los perros pero no es solo claro es lo de menos lo del armar es rarísimo eso lo inventé yo lo dijo él lo dijo él dijo que sería su primera dama pero además también él dijo yo tengo acá la declaración el liberalismo no prohíbe relaciones sexuales entre padres e hijos y entre hermanos eso lo dijo él casi como diciendo ey conmigo el incesto está todo bien sí y además el problema del incesto bueno ustedes no sé si hicieron el cbc yo sí en antropología vos estudiás malino que le vi traus y los antropólogos padres de todo hay una sola regla sí común sí en toda civilización humana en todos los tiempos de todos los lugares vos vas a una tribu en el medio del amazonas hay una sola cosa o hay una regla que tenemos en común no se garcha con hermanos sí totalmente es prohibición del incesto existe una sola en todos lados no puede ser que sea aleatorio claro algo tiene que haber no se garcha con hermanos hasta en los animales no lo sé pero capaz que sí capaz que se dan cuenta ey vos sos mi hermano no lo puedo garchar Julia una pregunta más que más que tiene que ver con el laburo de Futuroc porque también pienso mucho en estos momentos de resistencia Futuroc aparece en un momento donde el radio nacional los echa arman un espacio que durante el macrismo crece un montón ¿cómo se piensa Futuroc y un medio así en el medio de estas crisis y en el medio de como bueno avanzadas de derechos pero después retroceso reconfiguración mira es buena la pregunta porque un montón de gente como por ejemplo que se yo cuando gana Alberto nos pregunta y ahora como si Futuroc dejara de tener sentido en un gobierno afín al final fue mucho menos afín de lo que hubiéramos querido la verdad pero siempre tenemos algo para decir porque por ejemplo nosotros a lo largo de este gobierno supuestamente más afín tuvimos muchas críticas pedimos que sean mejores pedimos festejamos las cosas que también pedimos que se vaya más a fondo o sea nuestro horizonte es el mismo al final y después los gobiernos están más o menos a la altura de las circunstancias y después bueno evidentemente ahora estamos y vamos a estar seguramente otra vez en un lugar más de resistencia y lamentablemente pero posiblemente si gana la derecha que es muy posible en las próximas elecciones también nos va a encontrar en un lugar de resistencia pero fíjate que importante fue haberlo fundado porque porque los medios de comunicación están cada vez más concentrados y son cada vez más de derecha entonces tener lugares como el nuestro que yo no quisiera que fuera de resistencia o sea me molesta la palabra pero evidentemente hay veces que te toca ese lugar son re importantes porque porque de no habernos construido en pleno macrismo y teniendo que inventar además un sistema que nos haga sustentables en el tiempo y yo chico no sé que tendría la gente para ver la gente que piensa más como nosotros casi nada y son un montón los medios que nacieron en el macrismo en esta especie de como pradera medio silvestre que se empezó a dar cuando cerró la radio nacional cuando los medios públicos empezaron como a a tener o un discurso más macrista o como a nacional rock poner música o a ahogar a ahogar a radio del plata que empezaba a ser una radio que era de las pocas que tenían un discurso crítico con el macrismo bueno se empezaron se empezó a ahogar mucho el discurso que podía ser crítico al hegemónico que era macrista que es macrista claro y ahí empezamos a salir algunos empezamos a inventarnos nos fortalecimos durante este gobierno seguimos creciendo y bueno y ahora hay que ver cuál es el rol que nos va a tocar pero pero el rol me parece que siempre al final es contra hegemónico los gobiernos van vienen qué sé yo pero si nos vemos en el mapa de los medios siempre somos contra hegemónicos porque los medios siempre son de derecha sea cual sea el gobierno que hay y siempre son concentrados y siempre tienen un discurso conservador en todo aspecto conservador en cuanto al económico conservador en cuanto a lo político a lo social y bueno entonces nosotros siempre vamos a discutir sobre todo contra los medios ahí hay una cosa que te pasa a vos bueno y a todas las mujeres que trabajan en la comunicación pero yo trabajé con vos y te he visto tener que digamos atajar muchas muchas piñas que vienen de afuera digo qué onda esta relación de ser mujer en los medios de comunicación y además peronista y además dueña de un medio independiente etcétera mirá yo te diría que es la sumatoria de todas esas cosas las que las que me hacen blanco de muchas trompadas mirá yo la verdad que hay varias cosas que a mí me protegen de eso la primera son las convicciones si vos estás convencido la verdad que sabés que te pegan por las mejores razones por lo que te hace lo que te hace fuerte bien o por lo que por lo que sos por lo bueno que tenés en realidad claro y después te diría que también a mí se me fue ensanchando la espalda porque yo no me siento sola está Futurock y entonces hay un primer cordón que somos quienes laburamos y construimos la radio todos los días que yo siento ahí que viste tengo una primera fila de alfiles y después está la comunidad que son un montón son 18 mil socios y socias que todos los meses ahí ponen para que nosotros existamos entonces esas cosas me hacen fuerte te diría no sentir y hay ante algunos embates viste eso fue como muy claro me acuerdo una vez que el año pasado me empezaron a operar con que yo recibía pauta una cosa que uno dice vamos chicos que caraduras que son entonces bueno ahí quieren instalar si ya te instalaron Cuca ya después empezó lo de Pautera y la verdad que conmigo es difícil porque yo tengo el mismo auto hace 13 años vivo en 11 en un depto que es el de Fede que está a una cuadra de Plaza Miserere digo y la gente que me pega como Babi Echecopar por ejemplo maneja un Porsche hay dos Porsche en Argentina chicos y viven en Nordelta son millonarios ustedes me van a pegar a mí que además yo de verdad no es que no me la estoy quedando y es evidente de hecho cuando uno en estas operetas publicaron mi sueldo fueron y lo sacaron no sé un servilleta lo sacó y cuando publicó mi sueldo como que en la radio me decían gracias loca ganas muy parecido a mí claro claro si esto es una decisión que nosotros tenemos en la radio tenemos una pirámide achatada digamos de ingresos muy distinto a otras radios donde vos tenés cinco reyes y después abajo tenés muchos vasallos entonces bueno cuando fue toda esta opereta de la pauta yo salí con un hilo de Twitter que lo pensé muy bien así como devolviendo las trompadas y los primeros que empezaron a retuitear fueron Malena Pichot Juana Morín Flor Halfon yo no se los pedí pero empecé a ver como tuiteaban casi excitados porque Pichot me tuiteó el hilo entero tuiteaba todo y bueno y ahí ya dije bueno que copado que esto y después al otro día se armó naturalmente el hashtag yo escucho futu y nosotros pusimos que era el día del orgullo futu rock porque al otro día se armó naturalmente como ese hashtag que en realidad lo empezaron a armar los oyentes ante toda esta operación que era sobre en contra mío y también en contra de Futu Rock bueno y ahí yo me sentí la verdad que yo me siento con el pecho súper inflado y con el cuero así también duro porque no estoy sola eso es re importante hermoso hermoso lo que dice hay un nosotros hay un nosotros total y que no se disipe ese nosotros porque yo no quiero tampoco que Futu Rock empiece a ser como una islita que nos conectamos con esta islita que haya un nosotros que sea un paraguas más ancho ¿no? Julia tenemos un juego para hacer que es un padel que nosotros le pusimos así porque sería como un ping pong pero bueno para ser distintos un poco distintos intentándolo tiene que ver con tu celular así que no sé qué tan abierto puede estar esta información pero la primera pregunta es si sabes el promedio de tiempo que pasas en pantalla ay no no lo sé el ipad me la tira pero la verdad es que no técnicamente ¿se puede buscar en algún lugar? se puede buscar tirás para la derecha ahí te aparece acá es donde yo soy la abuelarda el fino tiene un tutorial ya a parte creo que tiene el mismo celular o muy parecido ¿y el buscador este te aparece acá? ¿tampoco? miren esta abuelita esto es en vivo acá acá está no no pará vamos a configuraciones acá en buscar sí ahí tiempo en pantalla tiempo pueden buscar en sus casas también ¿cuánto tiempo pasa Julia Mengolini en el celular? con el tiempo que me lleva ¿te apareció? tiempo en pantalla creo que Noelia Custodio sigue liderando la tabla puede ser con ocho horas y pico no como obtener un no me tira me dice che ¿querés que te la tire o no? ah ni siquiera la tiene registrada no la tengo registrada espectacular bueno vamos a ponerme cero me alegra muchísimo la verdad que alguien que cuida su salud mental Julia última canción que escuchaste en tu Spotify en mi spotit ¿escuchás mucha música? sí diariamente sí ¿cuál puede haber sido? acá tengo Truco Gallo que estaba escuchando última canción que escuché y puede ser Telonius Monk mirá me gusta mucho el jazz si yo tuviera que irme a una isla y elegir un solo género sería jazz sí me pone contenta suscribo espectacular me pone contentito última foto del carrete si se puede mostrar vos dirás yo supongo es una captura de pantalla ¿vale? sí pero ojo no hace falta que te expongas yo saco capturas meias raras captura de pantalla fue esta que se la mandó Iván Shagrosky porque nosotros los domingos vieron que hacemos una columna que sale para YouTube también los martes los martes y entonces este martes tipo 15 minutos después de que se fuera Iván cae el fallo de la columna y como que nos quedó anciana la columna y abajo los comentarios eran ya quedó vieja la columna hay dos elecciones menos Argentina estoy aburrido dice uno y otro pone un análisis y resumen impecable de la actualidad política que no dura ni 24 horas Argentina no lo entenderías y son todos así entonces le mandé la captura y van y le pongo boludo la columna nos quedó anciana en dos minutos igual se miró se miró lo mismo contexto de hiperinflación o de hipercomunicación viste que a la tarde yo te quedo viejo la columna de la mañana contacto más famoso en el celular a criterio a criterio que vos digas hubo este contacto si le mando un mensaje el de Cristo ah bien claro además que es real los mensajeamos después por ahí tengo otros que digo claro lo tenés por tenerlo riñonera si o no desarrollé recontra tengo un montón bien pero son de cuero claro más cancheras no es de la época donde surgió la riñonera son chetitas claro cool tenés algún grupo con vos misma de whatsapp si claro como se llama y que foto de perfil tiene yo misma y estoy yo de bebé es una foto preciosa mía de bebé espectacular en un botecito yo misma yo misma y bueno ojalá pudieran poner en pantalla esta foto porque a mí me encanta ponela mostrar a la cámara si querés la abro y se ve que está chiflada quizás no hay señas ahí está a ver ahí 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 eso es igual a Rita sí es igual eso es igual es cierto pero no es voz de bebé Rita pero miren el gesto se lo voy a contar a mí alfotinista sí porque apotin decía yo eras apotinista apotin sí bueno vuelta de la democracia éramos todos apotinistas éramos todos apotin apotin un tema de Fito Paez que te gustó mucho ay muchos pero el último que escuché porque porque vi la serie y dije uy qué temazo que era este porque hay una escenita donde un jovencísimo Fito empieza se fueron una de las estrellas dije es cierto que viejo mundo era un tema y me lo empecé a poner como medio loop temón hermoso y la última hay miles la última Julia así ya te despedimos y nosotros también un mensaje para tuyo pero del futuro lo que quieras advertencias del futuro del futuro ay con la del pasado tengo muchas cosas para decirle pero la del futuro la gracia es esa claro la del pasado es fácil ¿no? usa protector solar no te planche los rulos a la del futuro y también el futuro es a criterio puede ser de acá un año de acá diez de acá veinte años le puedo hacer una pregunta ¿no? sí ¿cómo estás? pasaba Julia Bengolini por primer aviso gracias a ustedes gracias por la invitación y nosotros nos vemos el lunes a las diez de la mañana como siempre gracias a todos ahí atrás y al chat y a Gelatina gracias a vos adiós gracias a vosotros